Y fueron arrestados cinco jóvenes conversos. Eran estos Revocato, Felicitas, Saturnino y Secúndulo. Con ellos estaba también Vivia Perpetua, de ilustre cuna, legítimamente casada, y madre de un pequeñín al cual aún amamantaba. Esta última tenía 22 años de edad. A partir de aquí, ella misma narró punto por punto todo el orden de su martirio, tal como lo dejó escrito de su mano y propio sentimiento. Así comienza el relato de la joven noble cuyos valerosos actos de amor y dedicación a su Dios pasarían a convertirse en un testimonio indeleble para las generaciones venideras. El relato de Perpetua está registrado en un documento denominado La Pasión de las Santas Perpetua y Felicitas, o en latín, Pasio Sanctarium Perpetua El Felicitatus. El vocablo Pasio significa padecer o sufrir. Escrito casi íntegramente de su propio puño y letra, el relato de lo acontecido a Perpetua constituye el documento más antiguo del que se tenga conocimiento que haya sido redactado por una mujer cristiana. Únicamente la introducción y el final fueron escritos por otra persona, dado que Perpetua llegó a un punto en que ya no pudo continuar con el recuento, tal como se verá a medida que se desarrolla la historia. ¿Pero quién era esa joven? ¿Y por qué se ha transmitido y rememorado su historia de generación en generación? La cultura romana era patriarcal, lo que significa que estaba dominada por los hombres. Al nacer tradicionalmente a Perpetua, debieron ponerla a los pies de su padre, del cual dependería, o bien tomarla en brazos y aceptarla en el seno de su familia, o si no, sería, en todo caso, rechazarla y abandonarla a su suerte. Perpetua se crió disfrutando de todos los beneficios que le ofrecía su clase social. Privilegiada con una educación formal, dominaba el griego y el latín, aparte de contar con lo que en sus tiempos era una habilidad inusual, saber escribir. Por vivir en Cartago, debió haber tenido acceso a todo lo que deseaba. Entretenimiento, elegantes atavíos y joyas costosas, esclavos y tiempo libre, todo lo que podía desear. Hasta que un buen día, Perpetua conoció a unos seguidores de Jesucristo. En los primeros dos o tres siglos de la iglesia, los creyentes se congregaban en las casas en lugar de hacerlo en lugares públicos. Naturalmente, aún no se habían edificado templos o iglesias cristianas, por lo que era más sencillo reunirse en casa de alguna familia cristiana. En algunos casos, el anfitrión dirigía a la iglesia, pero no siempre. El único requisito era que se tratara de un hogar cristiano con espacio suficiente para congregar a todo el grupo. Una de las sospechas que se tenía con respecto a los cristianos era que practicaban el canibalismo, lo cual podría sonar descabellado a menos que se tome en cuenta la extraña escena de la Eucaristía, en que según se decía, los cristianos comieron la carne y bebieron la sangre. También se los acusaba de incesto, debido a que en la familia de Dios se daba tanta importancia a las relaciones fraternales que los cristianos se llamaban entre sí hermano y hermana. Por ese motivo, no era poco frecuente que un esposo se dirigiera a su esposa llamándola hermana, ni que el esposo se refiriera a su esposo como el hermano. A raíz de ello, había sospechas de que se casaban entre hermanos. Se reunían clandestinamente, no sólo para evitar sospechas, sino que en muchos casos se veían obligados a hacerlo muy temprano por la mañana, dado que sus miembros eran, digamos, esclavos y sólo podían congregarse de madrugada, antes de que comenzaran el trabajo. Sin embargo, la complicación subyacente que les ocasionaba roces, tanto con el imperio, con el gobierno y con sus vecinos, era el tema de la traición. Como los cristianos se negaban a adorar al emperador, se sospechaba que eran traidores contra el propio gobierno. La sociedad romana era sumamente supersticiosa y además politeísta. Creían que cada ciudad o aldea se encontraba bajo la protección de un dios particular. Tal creencia se extendió al punto en que se decía que determinados dioses eran asignados como guardianes de ciertas habitaciones de sus viviendas o incluso de ciertas puertas, aldabas o hasta recovecos de una casa. El concepto que se tenía de los dioses no era el de seres compasivos y misericordiosos, sino más bien el de deidades a las que se debía temer y reverenciar. La gente creía que si ofendía a los dioses, las consecuencias podían ser horrendas. El imperio romano era una sociedad politeísta, o sea, que adoraba múltiples dioses. Sus deidades principales constituían un gran panteón que constaba de doce dioses, entre los cuales se contaban Júpiter, Juno y Minerva, cuyos templos pueden apreciar a mi espalda. A medida que se fue extendiendo, el imperio romano anexó muchas regiones que a su vez adoraban a otros dioses. No obstante, los romanos eran muy respetuosos y tolerantes del culto a otros dioses. Es más, en algunos casos los incorporaban a su propio panteón. Por ejemplo, el culto a Serapis, el dios egipcio. Lo único que esperaban los romanos era que sus nuevos residentes manifestaran el mismo grado de apertura y tolerancia ante las demás religiones. La más importante de todas consistía en venerar al gran emperador. Él era la máxima divinidad y quien mantenía unido al imperio. El culto al emperador llegó a convertirse en el principal aspecto de la religión romana. Ello suponía un inconveniente para los cristianos, quienes no podían aceptar ni tolerar otros dioses. Adoraban exclusivamente al único dios verdadero. Y ello despertó sospechas por parte de los romanos. Al negarse a adorar a los dioses de los romanos, estos temían que sus dioses se volverían en contra del imperio y que les sobrevendrían grandes calamidades. De hecho, cada vez que había una inundación, plaga o hambruna, entonces el pueblo exigía, ¡Echen a los cristianos a los leones! Y así era como se desataban persecuciones, por solo el hecho de que temían a los cristianos y sospechaban de ellos por no plegarse estos últimos al culto de sus dioses ni del emperador. El mundo en que vivían estaba dominado por la existencia de múltiples dioses. Antes de realizar un trueque para obtener alimentos y otras transacciones por el estilo, se esperaba que la persona presentara una ofrenda al dios Mercurio, el dios del comercio o algún otro dios. En realidad, lo que sucedía era que la principal zona comercial, el equivalente a los centros comerciales de la actualidad, estaba atestada de templos que se erigían en toda el área de comercio. De modo que vivían permanentemente rodeados de sus dioses y otro tipo de espiritualidades. Fue en ese contexto politeísta que Perpetua se enteró acerca del cristianismo y poco después decidió convertirse al cristianismo. No obstante, fue una decisión de envergadura. La iglesia primitiva hacía mucho hincapié en que a los nuevos conversos se les proporcionara una base muy sólida en la fe. Convertirse en cristiano tomaba tiempo, ya que implicaba un cambio drástico de modo de vida. En el Nuevo Testamento vemos relatos de personas que sin recibir a Cristo como Salvador, ellos son bautizados de inmediato. Pero cuando vamos a siglos posteriores de la historia de la iglesia, vemos que quienes muestran interés en abrazar el cristianismo dedican determinado periodo de tiempo a estudiar la doctrina y comprender profundamente lo que supone su nuevo compromiso, sobre todo durante épocas de persecución. Así es que se dio lugar al catecumenado, un periodo de instrucción de los conversos, por eso nos referimos a ellos como catecúmenos y a quienes los instruyen como catequistas. La idea era que se los instruyera en los principios del cristianismo y ese periodo podía llegar a durar hasta tres años. ¿Por qué se les sometía a ese periodo de instrucción previa? ¿Cuáles son los componentes de la fe? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué se considera apropiado en la vida del cristiano? Se los instruía a fondo en esos asuntos porque se tenía el concepto de que una vez que se ingresaba a la vida de la iglesia, se ingresaba de lleno a ella. Cuando la persona era bautizada, significaba que las probabilidades de que padeciera persecución y perdiera la vida eran muy, muy altas. Si bien no existe documentación que indique cómo fue que Perpetua entró en contacto con el cristianismo, su propio relato nos cuenta que dos de sus esclavos se unieron a ella en su conversión. Felicitas, que estaba embarazada de ocho meses y revocato. En su grupo estaban también los catecúmenos Secúndulo y Saturnino. Los cinco abrazaron juntos el cristianismo y sin duda esperaban deseosos la instrucción que los iniciaría a la iglesia, a fin de fortalecernos en firmes testigos de la fe. Sin embargo, lo que menos imaginaban era que ciertos imprevistos los pondrían en una situación que pondría a prueba su fe por completo. En el año 202, el emperador Septimio Severo proclamó un edicto en que prohibía toda conversión al cristianismo. No se sabe a ciencia cierta qué razones motivaron dicho edicto. Podría ser que, como Septimio Severo se acababa de asociar con el dios Serapis de Egipto, quería promover ese culto. O bien, porque durante sus travesías por Egipto se dio cuenta de que judíos y cristianos estaban cobrando demasiada influencia en Oriente y consideró oportuno poner coto a su impacto en el imperio. Lo que sí se sabe es que la persecución más brutal se dio en Alejandría, en Egipto y también en África del Norte, que era donde vivía Septimio Severo. Otra cosa que se sabe es que quienes más se vieron afectados por tal persecución fueron los nuevos conversos y sus maestros, como en el caso de Perpetua y sus amigos y de Sáturo. Procuraban desmembrar grupos específicos, con la esperanza de que si se presionaba lo suficiente, digamos, a un bastión pequeño de cristianos, los demás abandonarían sus creencias y se reintegrarían a la sociedad. El objetivo no era mandar a matar a un montón de gente, pues ello en nada beneficiaría al Estado ni a los dioses, mientras que si capturamos a unos cuantos y los usamos como ejemplo para los demás, esperemos que los demás se conviertan. Aquí comienzan las crónicas de Perpetua. Ella y sus compañeros en la fe habían sido arrestados por convertirse al cristianismo y a ella la habían puesto bajo arresto domiciliario. Si bien su relato indica que ella estaba legítimamente casada, no se menciona más a su esposo una vez que es arrestada. Aunque no se dan explicaciones concretas, se especula que o bien él se encontraba de viaje cuando ocurrió, o bien no era creyente y por lo tanto abandonó a Perpetua su suerte cuando ella dejó en claro que no negaría a Cristo. De alguna manera se descubre que se ha convertido al cristianismo y se la acusa de haber contravenido el edicto de Septimio Severo que prohibía las conversiones. Así es que son acusados ella, dos de sus sirvientes y los demás catecúmenos. Las autoridades los tenían vigilados y a la espera del momento de llevarlos a la cárcel. Y bien, como era de esperarse, ello consternó a la casa de los Vivia, una familia de la nobleza. Perpetua escribió en las actas. Yo estaba todavía con mis perseguidores, mi padre que me quería mucho. Trataba de darme razones para debilitar mi fe y apartarme de mi propósito. Tras formularse cargos contra ella a raíz de su conversión al cristianismo, estuvo en arresto domiciliario. Es posible que dadas la fortuna y la posición de su padre se le concediera a este su custodia. Cuando aún estaba en su casa, su padre se le acercó e intentó persuadirla de que renunciara a su fe en Jesucristo, más sin embargo, Perpetua señaló un cántaro y le preguntó, padre, ¿acaso podría llamarse a ese cántaro con un nombre que no le designe por lo que es? Su padre tuvo que responder que no. Entonces, ella agregó, del mismo modo, a mí no se me puede llamar con un nombre que no refleje lo que soy y yo soy cristiana. Se cuida mucho de no ostentar de su patrimonio, cosa que pudo haber hecho en diversas oportunidades. En cierto sentido, lo hace porque prefiere identificarse como cristiana, es decir, que dejen claro que su identidad principal no se asocia con la casa biblia ni con su fortuna o su clase social, sino con el hecho de que es cristiana. Al oír esa palabra, mi padre se abalanzó sobre mí y trató de arrancarme los ojos, pero solo me contrarió un poco y se retiró vencido. Él y los argumentos del diablo. Yo le di gracias a Dios por el descanso de no ver a mi padre durante algún tiempo. En esos días, recibí el bautismo y el espíritu me movió a no pedir más que la gracia de soportar el martirio. Es posible que sabiendo que esos nuevos conversos probablemente nunca retornarían de la prisión, las autoridades eclesiásticas locales les permitieran recibir el bautismo antes del periodo formal de instrucción. Este es un antiguo bautisterio, similar al que debió emplearse para bautizar a Perpetua. Durante la época de su bautismo, quien lo administraba le imponía las manos sobre la cabeza y luego le soplaba sobre el rostro a fin de exorcizar los malos espíritus. Luego hacía la señal de la cruz sobre la frente de la conversa y esta se desnudaba en señal de que renunciaba a su antigua vida. Luego se la purificaba con el aceite de la purificación y eso lo hacían de pies a cabeza. A continuación, ingresaba en las aguas bautismales donde quien la bautizaba la sumergía completamente tres veces a medida que ella afirmaba que creía en Dios, el Padre, Jesucristo su único Hijo y el Espíritu Santo. Tras el bautismo, salía del agua para ser ungida una vez más antes de vestirse de lino blanco, lo que simbolizaba para entonces la pureza de su nueva vida. Entonces participaba por primera vez de la Eucaristía con el pan y el vino. Si bien en aquella época en Cartago se acostumbraba a dar al nuevo converso una mezcla de leche con miel, lo que simbolizaba su ingreso a la tierra prometida. Fue en ese momento que Perpetua se integró definitivamente a la comunidad cristiana de Cartago. Al poco tiempo nos trasladaron a una prisión donde yo tuve mucho miedo, pues nunca había vivido en tal oscuridad. ¡Qué día más espantoso! El calor era insoportable por el hacinamiento. Los soldados nos trataban brutalmente, pero mi mayor preocupación era por el pequeñín. Finalmente, Perpetua y sus compañeros fueron encarcelados y se los trasladó al monte Bursa, donde se los colocó en una mazmorra. Perpetua describió el lugar como un hueco oscuro. Contó que apestaba, que el calor era insoportable, que los guardias eran corruptos y muy groseros. En varias oportunidades los encadenaron aquí. Era un lugar espantoso y no olvidemos que Perpetua se había criado entre algodones, con los cuidados de un padre rico que la consentía en todo. Jamás había experimentado semejante horror como el que le tocó vivir en aquella prisión. Efectivamente, para Perpetua habría sido desgarrador que se la arrancara de todo lo que había conocido hasta entonces y se la apartara de sus seres queridos, dejar atrás a la familia el amor que se siente, que siente una madre por su hijo es muy intenso. Y más, en el caso de un pequeño al que aún estaba amamantado. por lo que la separación de su hijo debió haber sido sumamente dolorosa. Para colmo de males, Secúndulo, catecúmeno del grupo y compañero, murió en la cárcel. Enfrentar cada día era extremadamente difícil para ellos. Al poco tiempo, se presentaron los diáconos locales y consiguieron que se dispusiera una mejor celda para Perpetua y se le trajese el niño. Por fin, me permitieron tener conmigo al niño en la celda. Ya aliviada de la tortura y preocupación que me había ocasionado la separación, me sentí mucho mejor. Noté como si la cárcel se me hubiese convertido en palacio y ya prefería estar allí a cualquier otro sitio. En aquel entonces, cuando uno estaba preso, la cárcel no le suministraba alimento, de modo que se veía un constante desfile de personas de la iglesia local que se hacían cargo de los presos cristianos y les llevaban comida, ayuda y suministros. De vuelta en la celda, se le acercó un hermano, tal como lo relata Perpetua en su diario. Me dijo, hermana, tu reputación es tan impecable que si pides que se te conceda una visión, se te dará. Y así sabrás si te tocará padecer el suplicio o se te pondrá en libertad. Y como yo sabía que podía hablar con el Señor, de cuyos favores tanto me había beneficiado, le prometí, mañana mismo te diré lo que vea. En los tiempos de la iglesia primitiva, el empleo del don de la profecía o escuchar directamente de Dios mediante revelación o sueños, mediante visiones o por inspiración divina, se consideraba una forma aceptable de oración, sobre todo en el caso de quienes padecían persecución por causa de Cristo. Consideraban que quienes no abdicaban de su fe y estaban dispuestos a dar la vida por Cristo y llegar a esos extremos, Dios les concedía privilegios mayores de los que se concedían a los demás cristianos, y uno de ellos, y bien curioso, consistía en pedir un sueño o una visión que les revelara algo. En respuesta a su oración, Perpetua tuvo una visión. Vi una escalera de bronce que se elevaba hasta el cielo, larga y angosta, de tal manera que sólo podía subir por ella una persona a la vez. A ambos lados de la misma aparecían innumerables instrumentos de suplicio. había espadas, lanzas, ganchos, puñales e instrumentos cortantes, de manera que si alguien trataba de subir por la escalera o no se cuidaba al ascender por los peldaños, se cortaba y su carne quedaba enganchada en los instrumentos de hierro. Al pie de la escalera misma había una enorme serpiente enroscada que atacaba a quienes trataban de subir por la escalera y los aterrorizaba por haberlo intentado. Lo interesante es que en la visión ella ve que se le adelanta a un hombre en la escalera. Sáturo, quien era su pastor, un hombre al que no habían arrestado con Perpetua. Pero Sáturo la trepó antes que yo y al llegar a la parte superior de la escalera se volvió hacia mí y me dijo, Perpetua, yo te sostengo en la escalera pero cuídate de que la serpiente no vaya a picarte. Y yo le respondí, en el nombre de Jesucristo no me hará daño. Entonces, como si me tuviera miedo, asomó la cabeza cautelosamente y la quitó del pie de la escalera. Entonces yo, como si pisara el primer peldaño, le pisé la cabeza y comencé el ascenso. Y ante mis ojos se abrió como un inmenso jardín. En medio del jardín estaba sentado un hombre de cabello cano vestido con ropas de pasor y ordeñaba a sus ovejas. A su alrededor había millares de personas vestidas de blanco. Y levantando la cabeza, el hombre de cabello blanco fijó los ojos en mí y me dijo, Bienvenida, hija. Y pronunciando mi nombre, me dio a comer un bocado de queso que estaba cuajando. Yo lo recibí con mis manos juntas y lo comí. Y todos los que estaban allí dijeron, Amén. Al sonido de las voces volví en mí y todavía me quedaba sabor dulce en la boca. De inmediato conté todo lo ocurrido a mi hermano y entendí que me esperaba el martirio, por lo que perdí la esperanza en esta vida terrenal. Lejos de asustarla, la visión inspiró y animó a Perpetua y a sus compañeros. Les quedó claro que serían liberados y triunfarían sobre el diablo por medio del martirio. El queso de la visión o la leche que se estaba cuajando simbolizaba la tierra de leche y miel o la promesa de cosas mejores que habrían por venir. Naturalmente sintieron una mezcla de gozo y tristeza humana. Perpetua entendió que pronto se presentaría ante el Señor a quien tanto amaba pero que tendría que dejar atrás a su hijo. Felicitas, embarazada de ocho meses, comenzó a pensar en qué otro creyente podría cuidar de su hijo. Es importante tomar en cuenta que aún tenían la posibilidad de echarse atrás y renegar de su fe, con lo que los liberarían en el acto y les permitirían reunirse con sus seres queridos. Sin embargo, su fe prevaleció y su decisión de permanecer presos fue una clara muestra de valor, dedicación y fe en los valores eternos. Recibieron las noticias de su inminente martirio con esperanza y hasta con gozo, pues para aquellos cristianos de la iglesia primitiva, el martirio era un gran honor. No es que ellos lo buscaran, sin embargo, lo aceptaban gozosos una vez que les venía. Era algo que se les había advertido de antemano. Si te vuelves cristiano, digamos, el martirio es una posibilidad muy real. De modo que esperaban, perseveraban en su fe y si les sobrevenía, lo aceptaban. Pocos días después se nos anunció que compareceríamos para ser juzgados. También mi padre me visitó. Se le veía turbado y agotado de la preocupación. Acercándose a mí, me dijo para tratar de hacerme cambiar de parecer. Hija mía, ten compasión de mis canas. Ten compasión de tu padre si es que merezco de ti el nombre de padre. Y pues, he hecho con el trabajo de estas manos que llegases hasta la flor de la juventud e incluso te he preferido sobre todos tus hermanos. No me avergüences a los ojos de los hombres. Piensa en tus hermanos, piensa en tu madre, en tu hijo, que no podrá sobrevivir a tu muerte. No seas empedernida. No nos provoques la ruina a todos nosotros. Estas palabras ponían en los labios su corazón de padre. Me besaba las manos, echaba mis pies y con lágrimas me suplicaba, llamándome no hija, sino señora mía. Incluso se le acerca a su padre a rogarle que cambie de parecer. Se pone de rodillas delante de ella y la llama señora mía, según la crónica. Trata por todos los medios de apelar a su sentido de rango, de posición económica, a su sentido de lo que debe ser el adecuado trato social. Lo intenta todo con la esperanza de que ella se retracte de su cristianismo. Yo era la primera en sentir el trance de mi padre, pues veía que no se alegraba de mi martirio. De modo que procuré consolarlo diciéndole, pase lo que pase en los tribunales, que se cumpla la voluntad de Dios. Pero él se alejó de mí sumamente acongojado. En otra oportunidad, cuando nos encontrábamos comiendo, de pronto se nos llevó a juicio. Nos llevaron al foro donde una gran multitud se había reunido. Los prisioneros fueron llevados ante Hilariano, el procónsul, para que dictase su sentencia. Los demás llegaron antes y uno por uno confesaron su fe en Jesucristo. Una vez más vino mi padre, esta vez trayendo a mi hijo. Y mientras yo subía a las escalinatas, exclamó de modo que lo oyese, ofrece el sacrificio, ten piedad de tu hijo. Pero ella se negó. Lo que su padre le pedía era que ofreciera una pizca de incienso e hiciera un juramento ante el genio del emperador. A lo que se refería con eso del genio del emperador era su mal espíritu o su demonio. Para los cristianos, jurar por el genio del emperador equivalía a adorar un demonio. Además, se esperaba que hicieran la confesión Cáesar escurias, es decir, César es Señor. Sin embargo, conocían las escrituras que decían Eaesus escurias, Jesús es el Señor. De modo que perpetua se negó a adorar al emperador. E Hilariano, el procurador, dijo, Ahórrale semejante dolor a tu padre en su vejez. Apiádate de tu hijo. Ofrece sacrificio para la prosperidad del emperador. Y yo respondí, Soy cristiana. Y cuando mi padre se me acercó para disuadirme una vez más de mi fe, Hilariano, cansado, mandó que le echasen fuera y le golpearan con una vara. Sentí los varazos como si me los hubieran dado a mí. Cuando hablamos de comparecer ante un tribunal, nos referimos a una práctica muy común de la época. Según el derecho romano, a uno se le concedió una oportunidad de renegar de su fe y reintegrarse a la sociedad. era la oportunidad de rehabilitarse y volver a ser un ciudadano normal de la civilización. Hay millares de crónicas de cristianos que se presentan ante aquellos tribunales y de las preguntas que les hacían. Y la pregunta que aparece en todas las deposiciones, la pregunta que Perpetua y sus compañeros deben haber escuchado es, ¿crees en Jesucristo y eres cristiano? Y prácticamente en todos los casos, la respuesta es sí. ¿Entiendes que tu fe te costará la vida? ¿O te das cuenta de que esto te enviará a la muerte? ¿Que tendremos que matarte? Sí. Lo que dicen es, te estamos dando una oportunidad de decir que ya no crees en Dios. Maldice a Dios solo por esta vez. Y podrás seguir adelante como si nada hubiese pasado. Algunas de esas crónicas indican que les decían maldice a Dios solo por esta vez. Y si quieres puedes volver a creer en Dios y en Jesús. A nosotros no nos importa solo por esta vez. Pero los cristianos repetían una y otra vez, no. Y no, Jesús es mi Dios. Total que Perpetua se negó a adorar al emperador. Por eso, cuando el procónsul hilariano le preguntó, ¿eres cristiana? Ella le respondió, sí, lo soy. la sentenció a morir en garras de las bestias salvajes y su padre abandonó el recinto llevándose consigo al niño. Aquella fue la última vez que vio a su bebé en esta vida. Y todos, alegres, bajamos a la cárcel. Como ya el niño se había habituado a tomar el pecho y estar conmigo en la cárcel, mandé a prisa al diácono Pomponio a pedirle el niño a mi padre. Este se negó a darlo. Pero gracias a Dios resultó que al niño se le quitaron las ganas de comer y a mí ni siquiera me dio fiebre por la molestia de los pechos. Sabe que está obedeciendo las órdenes de Cristo y dejar atrás madre y padre, hermanos y hermanas para seguirlo por encima de todo. Sabe que le está costando las relaciones que tiene con sus familiares. Sin embargo, es algo que considera que tiene que hacer a fin de seguir leal a su fe. Así, Perpetua se separa definitivamente de su familia y es en ese momento cuando se encuentra comiendo que de pronto pronuncia el nombre Dinócrates. Dinócrates había sido su hermano menor. Había muerto a los siete años de un cáncer facial y hacía tiempo que no pensaba en él. Sin embargo, de pronto lo recordó pronunciando su nombre y se le ocurrió que en ese instante se le concedía el gran honor de orar por su hermano, cosa que se dispuso a hacer. Empecé a encomendárselo al Señor con oraciones y profundos gemidos. Aquella misma noche esto fue lo que vi. Vi a Dinócrates saliendo de un lugar tenebroso en que había otras muchas personas. Estaba sediento y acalorado, sus ropas sucias y estaba pálido. Su rostro estaba desfigurado por la llaga que tenía cuando murió. Entre él y yo se interponía una cima muy ancha que ni él ni yo podíamos salvar. Cerca de él había un estanque lleno de agua cuyos bordes eran demasiado altos para un niño de su edad. Dinócrates se empinaba haciendo esfuerzos para beber. y yo sufría viendo que no alcanzaba. Me despertó y comprendí que mi hermano sufría. No obstante sabía que podía ayudarlo de modo que recé por él de aquel día en adelante. Quienes confesaban abiertamente su fe en Cristo de tal manera que los encarcelaban y amenazaban con el martirio sentían que contaban con el poder de las llaves las llaves que les permitían cerrar y abrir. En cierta forma esas llaves les serán dadas a ellos y no a todos los cristianos. Así lo vemos al estudiar los recuentos de los sueños de Perpetua y sus oraciones por Dinócrates. Así fue que Perpetua oró y a la larga y entonces tuve otra revelación. Vi de nuevo ese lugar que antes había sido muy oscuro solo que ahora la luz había sucedido a las tinieblas. Estaba Dinócrates bien vestido fresco y radiante. La llaga de su rostro se había cicatrizado. Los bordes del estangue estaban a su alcance y después de saciar la sed vi que se fue a jugar a la manera de los niños y entonces desperté. Fue entonces cuando comprendí que había sido liberado de su lugar de castigo. Aunque tal vez no alcancemos a comprender plenamente la visión de Perpetua, si nos queda claro que no tenía reparos en plantearle al Señor con absoluta confianza la preocupación que sentía por su difunto hermano y podemos alegrarnos de que Dios le concediera cierta medida de consuelo, lo cual le dio la paz que tanta falta le hacía en medio de su valiente sufrimiento. Quienes más buscaban ese poder de las llaves que les permitía perdonar en circunstancias extremas eran aquellos que no conseguían soportar la persecución, aquellos que renunciaban a su fe ante la presión y luego deseaban regresar a la iglesia. Se presentaban ante los confesores que sí habían sobrevivido la persecución y les pedían perdón. se suponía que a quienes habían guardado la fe a pesar de haber padecido persecución se les concedía una gracia especial, una especie de mérito que podían digamos extender a otros en señal de perdón. Es otro ejemplo del poder de las llaves, el poder para atar o poner en libertad para perdonar o negar entonces el perdón. Mientras ellos se hallaban presos, Asáturo, el hombre al que Perpetua había visto subir las escaleras de bronce delante de ella en su visión, le llegó el momento de tomar una decisión. Al referirse a él, Perpetua lo llama el que nos edificaba. Es muy probable que él fuera su pastor y que movido por el amor por aquellos a quienes apacentaba, haya solicitado permiso a las autoridades romanas para unirse a los prisioneros y acompañarlos en su destino. La relación entre un catequista y sus catecúmenos era muy personal, digamos que muy estrecha. El periodo de instrucción se llevaba a cabo por grupos pequeños y no solo era él su instructor, sino también su pastor. Había un fuerte elemento de apacentamiento, de pastoreo, una gran ternura hacia aquellos individuos que lo motivó a entregarse a las autoridades y decir entonces yo también soy cristiano tengo que estar a su lado en la cárcel. Es increíble el efecto que tiene la persecución sobre el cuerpo de Cristo. Algo que se da casi de inmediato es la unidad e incluso hoy en día si observamos a las comunidades que son perseguidas por su fe en Jesucristo vemos una unidad verdaderamente impresionante. De pronto deja de importar a qué denominación se pertenece. De un momento a otro ciertos asuntos de doctrina y dogma que antes nos dividían parecen esfumarse. ¿A qué se debe ese fenómeno? A lo que está en juego quien en el fondo es Jesucristo. Y lo que repiten esas personas una y otra y otra y otra vez es no puedo soy cristiano ya lo han demostrado en su propia vida en el ejercicio de su fe han dejado muy en claro una y otra vez que su identidad la cuestión del quién quién soy no la define ni sus puestos de trabajo ni su posición social sino el hecho de creer en Jesucristo. Eso los define como personas y constituye la creencia sobre todo lo demás. Pocos días antes de la fecha del martirio todos se ponen a orar por felicitas tiene ocho meses de embarazo y la ley romana prohíbe que una mujer embarazada muera de esa manera en el coliseo no significaba que su embarazo le evitaría entonces el martirio a la larga eso sucedería lo que significaba era que si daba a luz más adelante sería martirizada junto con otros criminales comunes en lugar de ser junto a sus compañeros que era lo que todos ellos deseaban nuevamente apoyados en la creencia de que tenían ciertos privilegios se ponen a orar por felicitas para que dé a luz a su pequeño cuanto antes en la cárcel terminada la oración los dolores del parto se hicieron sentir y como solo se hallaba en el octavo mes los dolores eran más agudos como ella gimiese los carceleros le decían si ahora te quejas que harás cuando seas arrojada a las fieras de las que te burlas al no querer sacrificar ahora soy yo la que sufro respondió ella pero entonces otro estará en mí que padecerá por mí porque yo padeceré por él y dio a luz una pequeñita ante todo se burlan de ella y le preguntan para qué haces esto porque lo que en realidad preguntan es que te mueve a hacer esto que se te ha metido en la cabeza como para que quieras dar a luz a fin de poder morir para ver la muerte antes como se te ocurre algo así y es justo después que vemos que otras personas algunos de los guardias que los vigilan se convierten a Cristo tras presenciar ese evento de modo que figura en las crónicas que el testimonio es tan poderoso que aunque algunos de los guardias se burlan otros dicen entre sí oye esto no es normal esto del cristianismo tiene algo especial uno de los que se vio afectado por el paciente testimonio de los prisioneros cristianos era un hombre llamado Pudencio un carcelero a Pudencio le llama la atención la actitud de los cristianos y advierte el amor y los cuidados que les prodigan quienes acuden a atenderlos y les atrae su testimonio y también su modo de vida pocos días después Pudencio soldado de guardia de la cárcel que nos estimaba comprendió que el Señor nos favorecía con su gracia y permitía que entraran muchos a visitarnos para que mutuamente nos consoláramos en la víspera del cumpleaños del hijo del emperador se habían organizado torneos parte de las celebraciones del día consistirían en la ejecución pública de perpetua y sus compañeros sabiéndolo oraron por fortaleza y recibieron visiones y consuelo en su visión el diácono Pomponio le lleva hasta el anfiteatro y tras colocarla en medio de la arena le dice no temas estoy contigo y te acompaño en el combate y se marchó vi una gran multitud que me miraba atónita y como sabía que estaba condenada a las bestias me maravillaba al no verlas por ninguna parte salió contra mí un egipcio de horrible aspecto seguido de sus ayudantes a mí se acercaron mis auxiliares y partidarios unos jóvenes hermosos y me transformé en varón y salió un hombre de una estatura extraordinaria que sobrepasaba el techo del anfiteatro vestido con una túnica púrpura impuso silencio y dijo si este egipcio vence a esta mujer la matará en cambio si es ella la vencedora recibirá en premio este ramo y se retiró nos aproximamos el uno al otro y luchamos él quería sujetarme por los pies pero yo le golpeaba el rostro dándole patadas de pronto fui levantada por los aires comencé a patearlo y a pisotearle el rostro y le aplasté la cabeza el pueblo comenzó a aplaudir y mis padrinos a cantar yo me acerqué al lanista y recibí el ramo él me besó y me dijo hija la paz sea contigo en esto desperté y entendí que no había de luchar contra las fieras sino contra el diablo pero estaba segura de mi victoria a raíz de ese sueño comprende dos cosas una que su lucha no es contra las bestias salvajes sino contra satanás que se propone arrebatarle la voluntad de dar testimonio de su fe en cristo sin embargo vence a satanás y obtiene la victoria no obstante para ella la victoria no significa vivir para ella la victoria supone morir por la causa y el nombre del señor jesucristo incluso se ve a sí misma como quien triunfa sobre los prejuicios en contra del género femenino que predomina en la cultura de la época ya que según los escritos de pablo sabemos que ya no hay judío ni griego ni varón ni mujer de modo que se ve a sí misma desempeñando un papel casi apostólico prácticamente como si descendiera de los mismísimos hombres que la precedieron esos grandes guerreros por la causa de cristo se considera como un hombre que se prepara para presentarse a combatir en el coliseo sáturo también es bendecido con una visión después que hubimos padecido el martirio relató y salimos de la carne fuimos llevados por cuatro ángeles hasta que vimos una gran luz y yo dije a perpetua que estaba a mi lado esto es lo que el señor nos había prometido luego se presentó a nuestra vista una gran extensión a modo de inmenso vergel lleno de rosales y toda especie de flores los árboles eran tan altos como cipreses cuyas hojas caían sin cesar cuatro ángeles más resplandecientes aún que los que nos llevaban había en aquel jardín los cuales al vernos llegar nos hicieron reverencia y dijeron llenos de admiración a los otros ángeles estos son estos son primero venid entrad y saludad al señor la noche anterior a su ejecución se les concedió una última comida costumbre que perdura hasta la fecha de hoy la de darle al preso su última comida sin embargo en ese caso se hacía con la intención de dar a los presos una última oportunidad de ofrecer un sacrificio al emperador de comer en su honor la comida se les ofrecía por su gran generosidad sin embargo no hicieron caso a nada de eso y convirtieron la reunión en una fiesta de ágape una comida de comunión una oportunidad para disfrutar juntos de la relación que compartían los unos con los otros e indudablemente como una ocasión para adorar al señor por fin llegó el día era 7 de marzo del 203 los mártires lo consideraban su día victorioso el día en que enfrentarían sus muertes pero ingresarían a la vida eterna en ese día abandonaron el monte Bursa y marcharon un kilómetro menos de una milla rumbo al anfiteatro marcharon gozosos entonando salmos como si se dirigieran al cielo lo que ocurría era que acaudalados comerciantes patrocinaban el evento del siglo y traían a los mejores gladiadores o los animales más salvajes que se habían visto jamás en algunos casos montaban impresionantes combates con agua y todo tipo de funciones trataban de ver a quien se le ocurría algo más vistoso de modo que si conseguían traer a unos cuantos de esos cristianos desquiciados el evento mejoraría y acudirían miles de espectadores los cristianos marchaban desde el monte Bursa hasta el anfiteatro como parte de una pompa una procesión en la que también iban gladiadores ya que habría numerosas festividades en el anfiteatro en honor del cumpleaños de Gita hijo del emperador a medida que marchaban por las calles a ambos lados los rodeaban las multitudes que aclamaban a los gladiadores y abuchaban a los cristianos sin embargo estos últimos les devolvían la mirada pues sabían que a la larga saldrían victoriosos y a medida que ingresaban al coliseo los mártires dejaban atrás su antigua vida perpetua ya no era la favorita de su padre pero se convertía ahora en favorita de Dios había abandonado su papel de madre para convertirse en esposa de Cristo de igual manera para Felicitas queda atrás del sangrado del parto y lo reemplaza la sangre que derramará en la arena pasa de ser matrona a convertirse en gladiador se lava tras el parto en su propia sangre como lo expresó Tertuliano el segundo bautismo el bautismo de la sangre su martirio luego de ingresar a la arena se encerraba a los prisioneros en una celda de espera encadenados contra sus muros aún pueden apreciarse los lugares en que las cadenas habían estado sujetadas a las paredes allí esperaban hasta que les llegara el momento de salir a enfrentarse a las bestias y entonces salían a la arena cuando Perpetua ingresa a la arena se encuentra con miles de personas indignadas que exigen su muerte pero en lugar de temer Perpetua se pone a entonar cánticos de victoria quien escribe las crónicas dice que pisoteó la cabeza del egipcio con lo que quería decir que ya estaba reclamando su victoria sobre Satanás de igual manera al marchar hacia la arena los hombres también se ponen a predicar a las multitudes decían huyan de la ira venidera pero con tanto griterío y alboroto cuando por fin llegaron ante hilariano tuvieron que hacerse entender con señas para decirle hoy tú nos condenas a nosotros pero Dios te condenará a ti mañana la gente se enfureció tanto que exigieron que se pusieran los prisioneros en fila y se los amarrara contra unos postes para que los soldados los pudieran azotar incluso al entrar al anfiteatro demostraban con sus acciones lo compenetrados que estaban con su fe con la verdad que sustentaba su fe daban testimonio e incluso antes de entrar al anfiteatro se reunían a orar y se animaban los unos a los otros a permanecer fieles hasta el final de modo que cuando por fin salen lo hacen con gran valor no se los ve perder la calma ni de pronto tomar una mala decisión ya en medio del espectáculo pues salen con arrojo a dar testimonio de lo que están convencidos que es la verdad diga lo que diga la sociedad esto es verdad no creemos tan profundamente que arriesgaremos la vida imaginen aquel anfiteatro de tres pisos de altura con las tribunas atestadas de miles no mejor dicho decenas de miles de espectadores las multitudes gritan y abuchean ya han visto varios combates de gladiadores en que estos se enfrentan y se hieren de muerte hay sangre por todas partes la gente ve venir a los cristianos y se pone a abuchearlos y a burlarse de ellos se ríen de ellos mientras esperan a que suelten a las bestias para que se los puedan devorar pero a pesar del ruido ensordecedor de la multitud los cristianos escuchan los rugidos de las bestias que gruñen hambrientas es una experiencia aterradora una experiencia espantosa sin embargo los mártires no sienten miedo ellos saben que al final saldrán vencedores con frecuencia encerraban a los animales en una especie de sótano todos los coliseos tenían una estructura subterránea donde encerraban a las bestias y donde esperaban también los gladiadores y demás entonces abrían las compuertas de lo que podrían llamarse jaulas y ponían a los animales sobre unas plataformas donde los espoleaban y los aguijoneaban para que se enfurecieran y entonces los lanzaban hacia el anfiteatro cuando ya estaban muy 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 encolarizados entonces las fieras buscaban con quien desquitarse y lo hacían con esta gente indefensa llegados a la entrada del anfiteatro quisieron vestir a los hombres con el hábito de los sacerdotes de saturno y a las mujeres con el de las sacerdotisas de seres pero perpetua se negó rotundamente y protestó diciendo hemos venido voluntariamente aquí para morir por cristo y no por vuestros dioses y así fue como se negaron a vestir los hábitos paganos la víspera del martirio por la noche los hombres se reunieron y se pusieron a orar implorando a Dios que les diera una revelación acerca de cómo enfrentaría cada uno la muerte al día siguiente cada hombre deseaba y esperaba algo distinto con relación a su martirio saturnino que era de lo más valiente y macho quería enfrentar a una serie de bestias para que la gloria de su corona fuese aún mayor así pues su deseo era enfrentarse con un leopardo un jabalí y un oso el animal que más temía saturo era el oso por eso pidió al señor que le concediera morir al morderlo un leopardo así fue que al día siguiente cuando le tocó enfrentarse a las bestias se cumplieron las oraciones de aquel hombre primero les tocó salir a saturnino y revocato y le soltaron entonces un leopardo este arremetió contra ellos pero no llegó a matarlos de modo que los pusieron en un cepo y les echaron encima un oso salvaje el cual arremetió contra ellos y los hirió severamente mas no consiguió matarlos luego se los llevaron y trajeron entonces a saturo lo sacaron atado a un jabalí para que este lo atacara sin embargo el jabalí arremetió contra el guardia y solo arrastró a saturo por todo el suelo del anfiteatro entonces lo desataron y lo pusieron nuevamente en el cepo a enfrentarse a un oso pero resulta que el oso no quiso salir de su jaula de modo que saturo se libró del mayor de sus temores por fin entonces devolvieron a los hombres a las celdas e hicieron comparecer a las mujeres para luchar contra las mujeres había sido dispuesta una vaca bravía el cronista escribe que sin duda el diablo había inspirado tal idea como para insultar a su sexo poniéndoles un animal de su mismo género que jamás se usaba en estos juegos a fin de que la bestia pudiese atacar y lastimar a las mujeres pues las metieron en una red y las ataron a la vaca salvaje así fue que la vaca las arrastró por la arena las pisoteó y las arrojó por los aires hiriéndolas severamente dice que Felicitas perdió el conocimiento y que Perpetua tuvo que ayudarla a levantarse a Perpetua se le había roto toda la túnica de modo que ella se la arregló y dice el cronista que estaba más preocupada del pudor que del dolor del cual era víctima tras su experiencia con la ternera furibunda a Perpetua y Felicitas se las llevó a la puerta sanavivaria que era la puerta por la que salían los que sobrevivían no porque se les hubiese suspendido la sentencia sino para que esperaran allí su nuevo turno mientras esperaban allí Perpetua preguntó a Felicitas cuando nos expondrán a la vaca salvaje o a lo que sea que nos tienen preparado pero entonces Perpetua al ver sus ropas en jirones y su cuerpo golpeado se dio cuenta de que ya se habían enfrentado a la vaca y que Dios había impedido milagrosamente que padecieran dolor entonces aprovechó Perpetua y se dirigió a sus compañeros cristianos que estaban allí presentes seguramente habían acudido al entrar a sus hermanos y hermanas en Cristo en la hora de su martirio Perpetua entonces les dijo estad firmes en la fe amaos los unos a los otros y no os debilitéis en la fe a causa de nuestros tormentos sino dejad que os alienten esto importaba mucho a los mártires querían que su muerte fuese fuente de ánimo para sus compañeros en la fe que los animara a plantarse firmes en su fe en Cristo entonces le llegó el turno a Sáturo pero antes de salir pidió a Pudencio que se acercara Pudencio era el carcelero que se había entregado a Jesús tras presenciar el testimonio de los cristianos en la cárcel le dijo a Pudencio fíjate como sucederá lo que he predicho Pudencio moriré en las fauces del leopardo ya lo verás y así fue al ingresar Sáturo al ruedo le soltaron un gran leopardo el leopardo se le echó encima y clavándole los dientes lo hirió de muerte sangró hasta quedar sus ropas totalmente empapadas y el público exclamaba alegre y sin ningún tipo de dolor gritaban bien bañado bien bañado que era la forma de saludarse cuando una persona se encontraba con otra en los baños públicos entre los restos arqueológicos de la zona había un mosaico que se encontraba uno al tomar cierta carretera que conducía a los principales baños públicos el mosaico tenía escrita una frase en latín que decía bien bañado bien bañado a medida que esos individuos tal como lo relata el cronista que esos individuos se dirigen a lo que a lo que podría considerarse su segundo bautismo o su bautismo de sangre el público exclama con crueldad bien bañado bien bañado como lo hubiesen hecho si se hubiesen dirigido a los baños locales pero el autor usa la frase para demostrar que lo que estaba ocurriendo era precisamente eso que estaban a punto de recibir su segundo bautismo que era su bautismo de sangre una vez más Saturo llama a Pudencio a su lado y le dice recuérdame y recuerda la fe se fuerte y luego pide a Pudencio que le dé el anillo que lleva puesto toma el anillo y lo introduce en su herida y se lo regresa a Pudencio bañado en sangre mientras le dice guarda esto en memoria de mí y de la sangre que derramé entonces Saturo muere cumpliéndose así lo que había profetizado que moriría en las fauces del leopardo tras la muerte de Saturo su cuerpo fue trasladado al pórtico de la muerte donde aguardaban los otros prisioneros era normal que se llevara a los presos a aquel lugar antes de rematarlos o decapitarlos sin embargo en aquella oportunidad la muchedumbre embravecida quiso que se los trajera nuevamente al anfiteatro para presenciar el dolor que les infligía la espada al morir así fue que los cristianos que aún tenían las fuerzas para arrastrarse hasta el medio del ruedo lo hicieron mientras que los demás tuvieron que ser arrastrados por otros allí sellaron los cristianos su martirio con el ósculo de la paz y se despidieron con un beso a medida que les llegaba el turno de morir perpetua fue la última el gladiador novato al que le asignaron la tarea no tenía suficiente experiencia y se dice que perpetua padeció nuevamente cuando la espada del gladiador erró en el primer golpe y le hizo un tajo muy grande aquí en la clavícula ella gimió del dolor y luego tomó la mano del gladiador y guió la espada hacia su propia garganta quienes presenciaron su muerte dijeron tal vez porque una mujer tan grande solo podía morir voluntariamente se cree que tras su muerte los restos de perpetua fueron sepultados en esta cripta los romanos pensaban que allí acabaría la historia de perpetua sin embargo se equivocaban su memoria vive hasta este día su martirio inspiró a sus hermanos y hermanas en Cristo a ser aún más entusiastas en la fe y su martirio fue un testimonio que hizo que muchos llegasen a creer en Jesucristo tertuliano contemporáneo de perpetua fue quien dijo la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia cuanto más de nosotros ciegan más aparecen y estaba y estaba en lo correcto la sangre de los mártires fue efectivamente la semilla que rindió una enorme cosecha la gran iglesia del norte de África por eso insisto que este episodio es una excelente oportunidad para que los cristianos den testimonio que es la razón por la que tertuliano escribía que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia es lo que hace que la iglesia crezca porque al ver morir a aquellos cristianos comenzaban a hacerse interrogantes acerca de su propia muerte a cuestionarse sus creencias acerca de la vida y a preguntarse ¿será que esta gente tiene algo que yo no tengo? ¿no sería bueno que averigüe de qué están hablando? la historia de perpetua y felicitas creo yo nos enseña mucho acerca de cómo debemos vivir nos enseña que como cristianos debemos llevar una vida plenamente consagrada al evangelio de Jesucristo que no es una simple oportunidad de jugar a ser cristianos asistiendo a la iglesia los domingos o participando en los eventos de la iglesia es algo que debe volverse una práctica cotidiana cuando perpetua dice por sobre todas las cosas soy cristiana y escoge identificarse de esa manera hace una declaración de mucho peso como quisiera que todos los cristianos dijéramos eso mismo con la misma convicción con que lo hizo felicitas y perpetua decir soy cristiano era más que un título era una identidad se identificaban en Cristo quienes eran y como vivían su vida era exactamente la forma en que lo hacían por tener a Cristo en su vida y no como un agregado o un extra su identidad y su vida estaban completamente rodeadas por el concepto de que Cristo es el Señor y tú y tú delivered mi soul from the lowest cloud en el que sea en el que en el todo en el todo en el